Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy voy a reseñar una película bastante especial, una película que me marcó cuando la vi de niño, Dead Watch, una película de lo género bélico con el terror. Diría que es de esas películas que me influenció mucho a ver esta fusión tan interesante pero tan rica, ¿no? El terror con lo bélico. Entonces, ¿qué va? Debo decir que en su día no recuerdo el nombre en español, latino o en hispanoamérica, cómo la llamaron esta película, realmente no recuerdo. Yo recuerdo que sí la miraba en TNT, pero no recuerdo el nombre de la película. Ni siquiera recordaba haberla visto desde el inicio, o sea, era por una parte de la película que yo la comenzaba a ver. Entonces me metí, ¿verdad? Reconocí a uno de los actores que era Andy Serkis, escribía películas de Andy Serkis de conflictos bélicos y aparecía esta. ¿Sí? Terror bélico. Yo decía, ah, pues sí, tiene que ser esta. Y sí, la descubrí, la vi hace un año, la volví a ver hace poco. Y debo decir que la magia, ahí está. La película es buenísima para aquellos que buscan el conflicto del cine de terror psicológico y con un conflicto bélico. Y me encanta la idea de que el director incurrió en utilizar de recurso para este terror la Primera Guerra Mundial. Ya saben, la guerra de trinchera, los gases, el lodo, las ratas, el olor. O sea, y la mejor parte de todo esto es que el director logra crear una atmósfera asfixiante. De las mejores que yo jamás haya visto en este tipo de películas. O sea, mezclando el terror con lo bélico. Aquí está una de las mejores ambientaciones jamás logradas. En serio, lo digo muy en serio. Bueno, sin irnos tan buena onda con la película, hay que comentar de qué va. Death Watch comienza, ¿no? Que estamos en una batalla de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Se arma el relajo, un tiroteo queriendo tomar unas trincheras alemanas y arman los disparos, ¿no? Todo un pelotón de hombres. O sea, se arma el desmadre, lanzan gases, o sea, todo un desplome. Al rato cortamos la escena y vemos que los soldados caminan entre una niebla y la atmósfera de la película cambia. No se saben dónde están, cómo llegaron allí, solo saben que andaban patrullando después del gran combate. Que llegan a una trinchera y encuentran a tres alemanes apuntando hacia otro lado, como que hay un ser o algo, combatían al interno de la trinchera, ¿sí? Entonces los soldados británicos los toman, bueno, no les importa una mierda que están haciendo, solo ríndanse, bla, bla, bla. Y el personaje de Andy Serkis se está poniendo loquillo desde el inicio de la película y creo que este es uno de los fallos fuertes que tiene el director. No sabe dirigir a sus actores. Andy Serkis se está volviendo loco ya de primer golpe de la película, o sea, no hay un desarrollo gradual, o sea, lo va a ver, pero es muy, 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 muy acelerado, bastante absurdo. El tipo saca una pistola y mata al alemán. Yo entendería que la guerra te trauma y te hace mierda la mente y no le tengas ninguna compasión a tus enemigos porque creyendo que matándolos harás avanzar más rápido la guerra, ¿no? Bueno, entonces otro de los, eran tres alemanes, ¿no? Matan a uno, uno se escapa y el otro lo agarran a golpes y se queda, ¿no? Y este es el alemán que sobrevivirá más adelante. Después dicen a investigar la trinchera alemana, ¿verdad? A tomar posición, a resguardar, a ver qué está pasando, qué significa esto, qué sucede aquí. A la larga, los soldados británicos, ¿no? Dicen a reforzar la trinchera y a investigar si no hay más alemanes, ¿sí? Hasta que escalan a un punto en el que uno de los soldados llega, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Uno de los soldados está colocando, ¿no? Una trampa y está conversando con otro, el otro se retira. Y al rato miro un cadáver al fondo. La trinchera de por sí está plagada de cadáveres, horribles. Pero hay uno extraño, está arrinconado, ¿qué es esto? Luego, debo decir que la escena es magistral, la escena es puta magistral. Cuando el soldado abre los ojos dentro del barro, debo decir que el director de verdad tenía una visión clara de cómo plasmar estas cosas y lo logró, lo logró. Pero es muy, muy, muy efectivo. Yo quedé ido, completamente ido a la pantalla viendo en qué es esto. Es un ser, es un espectro. No, era el soldado alemán que se había escapado, que les acabo de mencionar. Y estaba entre fango y tierra cubierto y solo le ves los ojos y es una mierda espantosa de ver. O sea, genial, genial, puramente genial la escena y la idea del director. Y la ejecutó bien, o sea, se agarra a golpes con el soldado británico. Y bueno, al final matan al soldado alemán. No llega el Andy Serkis otra vez y anda un garrote ahora con clavos y le ofrece al alemán o el disparo o el garrote. Bueno, al final le disparó al alemán, ¿no? El tipo está medio loco. Incluso le arranca la cabellera a sus enemigos con un gran cuchillo. Sí, lo que escucharon. Pasa esa noche, ¿no? Y están intrigados de que tal vez puedan haber más soldados alemanes o no están tan seguros. Uno de ellos es vilipendiado, o sea, suena algo, se extravía. Y unos seres llenos de cerca, de, 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 llenos de, con púas, ¿no? O sea, las púas que se ponen, ¿no? En las trincheras alemanas. En las trincheras, de hecho, de todo el frente de la Primera Guerra Mundial. En las cercas de púas. Y están rodeados los cadáveres de eso. Y atrapan al soldado británico. Y lo perforan y lo dejan horrible. La mayoría de los soldados británicos creyó que en realidad esto había sido un ataque alemán. Alguna, alguna, alguna mierda de ellos. Pero al soldado alemán que tienen capturado les empieza a explicar que tal vez aquí hay una maldad. No, 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 no necesariamente es que haya alguien aquí, un soldado enemigo. No, no existe enemigos. Hay maldad dentro de la trinchera. Aquí pasó algo. Entonces, el alemán, de hecho, se comunicó a través de francés. Había francés. El tipo seguro era un alemán cerca de Bélgica, tal vez, creo yo. Y hay un soldado que es menor de edad, 16 años. Dice que tiene y se enlistó, ¿no? Secretamente en el ejército británico. Que habla un poco de francés. Estuvo con ellos. Y les empieza a explicar que no, que el alemán está, está siendo muy sincero. Aquí está pasando algo raro. ¿Sí? Y Andy Serkis sigue comportándose de manera muy mierdera y desquiciada con el soldado alemán. ¿Qué te digo? Comienzan a pasar más cosas. ¿Sí? Más siniestras. Ruidos. ¿Sí? Y debo decir que la película es fascinante de ver. Créanme, no le van a perder el fuelle. Y también tienen otro problema. Uno de sus soldados, que debía aclarar esto desde el inicio de la reseña. De hecho, uno de sus soldados te herido. Y lo tienen en camilla. Y el pobre chico tiene que ser atendido rápido. Por eso, urgen, urgen, y urgen, y urgen, y urgen. Empullar, ¿no? A llamar a comandos británicos de que vayan a rescatarlos. Algo, a lo que sea. Y contactan por radio. Y se escucha a la distancia que alguien les oye. Oye, ¿cómo que son de la compañía Y? La compañía Y está muerta. Presten atención a esos diálogos de la película. Aquí está pasando algo. Y sí, es tal vez lo que estás pensando. ¿Estamos en la tierra o estamos en el infierno en esta película? ¿Dónde estamos? ¿O la guerra es el infierno? Buena pregunta, por cierto. ¿Qué está pasando entonces? Y así van sucediendo cosas que hacen que los soldados se van desquiciando. Y se empiezan a matar unos a otros. A odiarse entre sí. A sentir más placer por matar. Y es como si el lugar expirara tus pecados. Como que te liquidara por volverte un asesino en esta guerra. ¿Sí? Todo escala a un punto donde Andy Serki se vuelve un desquiciado de mierda. Y empieza a torturar al soldado alemán. Incluso como una especie de crucifixión. Y mata a un capitán. Luego mata a otro sargento. Y el tipo le grita al soldado que es menor de edad. ¿No? Al que tiene 16 años. Le grita que eso es lo que somos en esta guerra. Venimos a matar. Somos asesinos. ¿Sí? Solo que yo lo disfruto. O sea, es una puta locura. Los tiempos de diálogos me gustaron. Me gustaron mucho. Debo decir que la película flaquea en dirección. En ocasiones flaquea en la puesta en escena. Cuando quiere poner dramática. O cuando no sabe dirigir bien a sus actores. En serio, hay unas escenas bien pendejas. No puedo dar otra palabra. Pero el producto se me hace bastante redondo. Disfrutable completamente. El director le puso ganas en la atmósfera. Le puso ganas en la trinchera. El lodo, la mierda, las ratas que vemos. Está ahí, es real. La puedes sentir. Sientes que esa mierda se te va a tirar a la cara. Debo decir que está bien conseguida. Todo el escenario de la película. Yo de verdad me lo creo que esta gente esté en la primera guerra mundial. Créanme, los escenarios están reputas bien conseguidos. Tétrico, fangoso, oscuro, lleno de niebla. Hace un frío que te cagas. O sea, la atmósfera de la primera guerra mundial de esta película es de las mejores que yo jamás he visto. Perfectamente conseguido. Escenas que envejecieron mal. Hay escenas CGI. Una pila de cadáveres extraña que te lleva al inframundo o algo así. Es al final ya de la película. Y se ve el CGI, se ve malo, malo, malo. Bueno, no me voy a quejar porque el resto, la mayoría son efectos prácticos. Solo es ahí que chirrían. La escena que más me impactó y que nunca olvidé de niño. Y el que vio esta película ya se la ha de estar imaginando cuál es. Es cuando el soldado de 16 años dice a querer rescatar al soldado que les mencioné que estaba herido a las piernas. Y el tipo dice, wow, wow, tus piernas se mueven. Eso quiere decir que ya te podrás levantar y nos viremos de aquí, ¿no? Estás mejorando. Pero las piernas se mueven un tanto extrañas. Entonces él levanta la cobija y encuentra que son las ratas que le han devorado ya media pierna al soldado herido. Y esa escena es horripilante, horripilante de ver. Duele. Y eso era una realidad en la Primera Guerra Mundial. No es algo que esté a lo lejos. No es algo que es un fantasma. Esas cosas pasaban. Y es aterrador que algunas criaturas tan enanas, tan pequeñas, mierdosas, como ratones, te estén comiendo vivo la rata. Aterrador como no hay. Es una escena impactante, bien construida y el director sabe manejar la situación. ¿Qué te puedo decir de Death Watch? Me encanta Death Watch. Es una muy buena película de terror. Más en la Primera Guerra Mundial. Los escenarios están bien logrados. Ya dije que, ya dije en qué cosita falla. Pero el producto es redondo. Y al final como acaba, pues el soldado es tragado por esta pila de cadáveres que mencioné hace rato. Y el muchacho de 16 años despierta y encuentra a todos sus amigos vivos. ¿Cómo es que están vivos? Estaban muertos todos. Y todos estaban juntos en círculo, en una fogata, todo oscuro, comiendo. Y él comienza como a entender de que están en el infierno o en el cielo. O es que ya murieron hace mucho todos. Luego se sale de ahí, logra escapar de la cueva. Y el soldado alemán que habían rescatado le apunta con un rifle. Y le dice, ¿qué haces? Yo te salvé. Así es Charlie. Y le dicen un perfecto inglés de hecho al soldado alemán. Tú me salvaste. Fuiste el único que me salvó. Y el soldado alemán le deja ir. Ya no se sabe si es que va a escalar al cielo. Si es que en realidad nuestro soldado británico había muerto. No se sabe muy bien si esto es el purgatorio. Y los soldados estaban siendo probados. Miren qué fascinante. A la larga es cíclico. Porque el soldado alemán ahora está con su uniforme nuevo ya de regreso. Sentado y aparece otro grupo de soldados británicos. Y le dicen, detente quién eres, detente ahí, maldito alemán. Y bla, bla, bla. Y la cámara se enfoca en su rostro. Y es como que el escenario se va a volver a repetir con otro grupo de soldados británicos. Como si este fuera el purgatorio y tú fueras probado, testeado. Debo decir que la película me encanta. Es una gran película de terror bélica. Una de las mejores. Yo definitivamente me quito el sombrero frente al director por este trabajo. Me encanta. Espero algún día, ojalá, se atrevan a hacerle un remake, ¿verdad? Con los que eso puede implicar. Con un poco de miedo, naturalmente, que no le hagan a cagar. Pero esto merece un remake. Sería muy bonito tener otra visión que tan oscura puede ser. O la cagan. Todo es posible. Pero sí merece un remake la película. Es un gran trabajo que tiene potencial. Ahora. Este director en su día, en este fantástico trabajo, la gente decía. Guau, ojalá dirigiera una película de Silent Hill. Hay que tener cuidado con lo que pedimos. Porque dirigió Silent Hill en 3D. Todos sabemos cuál fue el resultado de la película. No he hablado de esa película, ¿verdad? Pero sí, el resultado fue atroz. Atroz. Yo no estoy diciendo que él sea, ay, Dios, uno de los peores directores que mida. Sino que debería volver a esto. Para mí debería volver a este tipo de terror. A este tipo de terror bélico. Porque se nota que él quiere contar algo. Puede mostrar cosas. Siento que puede hacer más. Este es su nicho. En Silent Hill no, hermano. En Silent Hill tienes que moverte en otras tierras. Y no te salió bien. Lo lamento, en serio. Me habría gustado que te saliera bien lo de Silent Hill. Pero ya quedó que no. Esto no es lo tuyo. Debería volver a tus orígenes. A tu nicho. Pero, esta es una gran película de terror bélico. Altamente recomendable. Veanla. La van a disfrutar mucho. Así que pasen. Buen día. No. 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 Gracias por ver el video.